Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo crear una encuesta en Telegram. Si estáis en un grupo de Telegram o en un chat y queréis crear una encuesta, hoy os voy a enseñar cómo hacerlo. Es muy sencillo y funciona del mismo modo, ya sea que tengáis un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Para ello, lo que haremos será meternos en este grupo o conversación y pulsaremos sobre el clip que aparece a la izquierda. Ahora abajo, seleccionaremos el apartado de encuesta. Y ahora aquí ya podremos poner la pregunta que deseemos y aquí las diferentes opciones. También podremos seleccionar si el voto es anónimo, si puede votar más de una vez la misma persona y si es un cuestionario. Así que nada, esto es todo. Si tenéis cualquier otra pregunta, no dudéis en dejarlo en los comentarios. Hasta luego, muchas gracias.